Arpa Maestro Darles un sueño A toditos los presentes En este cantar llanero Se trataba de un potranco galopando en el estero Buscando la libertad que le han negado a su viejo Y aquel potranco murió sin ver cumplido su sueño Se trataba de un potranco galopando en el estero Buscando la libertad que le han negado a su viejo Y aquel potranco murió sin ver cumplido su sueño La libertad Pero yo que era su amiga lo aprecié de este pequeño Yo también lloré por él En aquel día de su entierro Y llevo la misma casta que me legó mi lucero Así como se llamaba Ese potranco altanero Y si él luchó por su padre Yo lucharé por mi pueblo Le pido al libertador Me ilumine desde el cielo Con su espada y su caballo Por los distintos senderos Porque soy venezolana Y lucho por lo que quiero La causa de la igualdad La justicia en este suelo Eso es lo que estoy buscando Estimados compañeros La libertad La libertad La libertad La libertad